Hola, buenas noches. Bueno, voy a grabar este pequeño vídeo para intentar explicar el tema de circuito de menores de la Federación Vizcaína, ¿vale? Voy a intentar ser breve, no enrollarme mucho. Otros años veníamos haciendo la liga escolar con todo el tema del COVID, pues hemos tenido que parar. Y este año, bueno, yo que estoy un poco al mando de la Federación del Tema Deportivo, muy apoyado y ayudado por David El Nido y Aitor Arevalo de Holaseta y Padelangol, que siempre son clubes que han ayudado mucho en todo el tema escolar, pues bueno, hemos ideado este formato para este año, ¿vale? ¿En qué consiste este formato? Pues básicamente, como os he enviado en la foto, en el pantallazo que os he enviado, con todas las fechas que vamos a intentar rellenar con actividades para los niños, se basan dos cosas, sobre todo en los campeonatos express y en la tecnificación, ¿vale? Los campeonatos express, bueno, van a ser, como su propio nombre indica, express, ¿vale? ¿Y qué significa eso? Que van a ser el sábado por la tarde, de 4 a 8 aproximadamente, ¿vale? La idea es, como siempre, generar actividades para los niños y ser un apoyo desde la federación para los diferentes clubes, para que, bueno, además de las escuelas entre semana, pues a ver si a través de la federación podemos apoyarles para generar una actividad más el fin de semana. En este caso, los sábados por la tarde. Entonces, los campeonatos express en sí, como os digo, van a ser en el horario de sábado a la tarde de 4 a 8, en las fechas que os hemos marcado, Entonces, ¿en qué van a consistir? Van a consistir, bueno, lo vamos a intentar hacer por categorías, ¿vale? Como vienen siendo los campeonatos de adultos, vamos a intentar hacer cuadros pequeñitos, de no muchas parejas, de unas 8 parejas, y de ahí que salgan diferentes categorías. Por poner un ejemplo, si en Alevín masculino se apuntan 16 parejas, pues hacemos una primera categoría de 8 parejas y una segunda categoría de otras 8, ¿vale? Si se apuntan 24, pues sacaremos 3 categorías y así sacaremos tantas categorías como parejas apuntadas hay. Entonces, lo que vamos a intentar es sacar eso mismo para Benjamín, para Levín, para infantil y para cadete y para junior, ¿vale? Vamos a arrancar separando masculino y femenino. Preguntitas que me han hecho también por ahí es si se va a poder apuntar a una categoría o varias los niños. Como va a ser express y todo, posiblemente sea en el mismo club o incluso en diferentes clubes a veces, que puede ser que Benjamín sea en un club y Alevín en otro e infantil en otro, depende un poco de la inscripción, pues obviamente los niños solo van a poder apuntarse a una categoría, ¿vale? ¿Me puedo apuntar en una categoría superior? Sí, te puedes apuntar en una categoría superior, siempre y cuando te apuntes con un niño de esa categoría. Por ejemplo, una Levín se puede apuntar en infantil siempre y cuando la pareja sea infantil. Y con eso respondo a otra pregunta, y es que hay que apuntarse con pareja, ¿vale? Bueno, la idea básica es un poco eso, ¿no? Categorías para que los niveles sean un poquito ajustaditos y los niños no los impongan tanto, que hay algunos que igual les da un poco miedo la entrada a los campeonatos y bueno, al hacerlo por categorías, pues siempre da un poquito menos de miedo ese primer paso. Y la idea es que jueguen lo máximo posible. Si hacemos cuadros de ocho parejas, siempre que estén completos los cuadros, los niños jugarán tres partidos, ¿vale? Tres partidos que el formato dependerá también, una vez más, de la inscripción. Puede ser que un partido sea un set o sea dos sets de cuatro juegos o, bueno, cuanto menos inscripción haya, pues los partidos serán más largos. Cuantas más parejas inscritas haya, al final, como el tiempo que disponemos es de cuatro a ocho, pues habrá que dividirlo entre todas las parejas y todas las categorías y todas las diferentes subcategorías dentro de cada categoría, ¿no? Y no sé qué más, coste, coste importante. El coste de todo esto va a ser cinco euros, ¿vale? Apuntarse va a ser cinco euros que esos cinco euros, desde la federación, lo único que buscamos es, bueno, pues un pequeño compromiso, ¿vale? Al final, si lo pones gratis, mucha gente se apunta y luego no viene porque como es gratis, pues se me da igual. Entonces, bueno, pues mínimo compromiso que esos cinco euros no tienen ningún tipo de afán recaudatorio, sino que se van a reinvertir en tener allí, pues, o fruta o agua para los niños o lo que sea. Y no sé qué más contar aquí de los express. Bueno, aquí las categorías Benjamín, para que todo el mundo lo tenga claro, 2013-2012, Alevín 2011-2010, Infantil 2009-2008. Para estas tres categorías hace falta licencia escolar, ¿vale? Que hay que sacarse, que es lo que Borja os va a ayudar ahora en los siguientes mensajes. Y luego están KDT 2007-2006 y Junior 2005-2004, ¿vale? Que eso ya hace falta, licencia federativa, que hay que sacarse a través de la página web de la vasca, de fvpadel.com. Y por no enrollarme más y por dejarlo así un poquito en formación, a grandes rasgos, esto va a ser los campeonatos express.